Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Enrique Agüero, en este caso es el responsable de vehículos comerciales de Amarok en la Argentina, en este caso para Volkswagen. Bueno, ¿cuál es el escenario que tiene Enrique en este momento? En un año complicado para el sector agroindustrial, pero no sé si le pegó tanto la crisis como a la maquinaria agrícola, que le ha pegado duro. ¿Cómo está el mercado en este momento con las camionetas? ¿Cómo te va Martín? Bueno, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, en primer lugar te quería comentar algo antes de responderte a tu pregunta, que estamos aquí en el 13º Congreso de APRESID, para nosotros es la primera vez que estamos presentes aquí, ya que hemos cerrado un acuerdo con esta prestigiosa ONG, ya que nos ha elegido como vehículo oficial. Así que para nosotros es un orgullo estar aquí acompañando a todos los miembros de APRESID y a todos los interesados en lo que es la sustentabilidad y las nuevas tecnologías para el campo. Ahora volviendo al tema del mercado, te cuento que después de un enero y febrero quizá bajos en relación al enero y febrero del año pasado, de marzo para acá el mercado de pick-ups medianas principalmente está teniendo un desempeño muy positivo. Ya sin ir más lejos, el último mes de junio, tuvo un incremento del 18% contra el mismo mes del año pasado. Y a niveles acumulados, lo que era muy bajo en el primer trimestre, ya prácticamente no llega al 5% de caída. Insistiendo también en el tema de que de marzo para acá el mercado está superior al año 2014. Así que para las pick-ups es un año muy interesante, muy importante y mi proyección personal es que el año termine con un crecimiento de entre el 3 y el 5% versus el año pasado. Así que es un año muy positivo para nosotros. Una cuestión no menor, Enrique, porque como sabrás el productor también lo toma como una herramienta la camioneta, ¿no? Más allá de movilizarse, hasta puede llegar a ser urbana también, pero el trabajo en el campo requiere muchas virtudes que hoy ofrece este tipo de vehículos. Exactamente, con el tiempo las tecnologías fueron avanzando y en el caso particular de Amaro, que fue adoptando tecnologías de vehículos de altísima gama de Volkswagen, como la Touareg, por ejemplo, con su diferencial Torsen. Toda esta tecnología que en nuestro caso es única, la competencia no la posee y que viene justamente a ayudar al productor y ayudar al conductor en general de una pick-up, ¿no? Que le hace la vida más fácil y no solamente la vida más fácil, sino consume muchísimo menos combustible. O sea, la idea a fin del día es tener una herramienta de trabajo que no solamente te sirva, sino que te sirva para el bolsillo también, ¿no? Segura, Enrique, bueno, y con respecto a la innovación, ¿cuál es el norte donde están trabajando? ¿Cuál es el estado actual, digamos? Bueno, hemos presentado en el último salón del automóvil, el mes pasado, las innovaciones que todos los años presenta Amaro, que en esta oportunidad las innovaciones son más de robustez, donde la camioneta gana robustez y gana protección dentro de su motor, con, por ejemplo, la protección de la correa de distribución, que es algo que nos faltaba, y un nuevo sistema de purga del agua en diésel. Sabemos muy bien que la calidad del diésel, no todo el país tiene una calidad, digamos, excepcional, así que esta herramienta es muy buena, muy útil para el productor y para toda persona que utilice la camioneta en los extremos del país. Y, por otro lado, también presentamos varios diferenciales en lo que respecta a opcionales, como nuevos faros vicenón con tecnología LED, espejos retrovisores rebatibles eléctricamente y otros ítems, nuevas llantas de 19 pulgadas, más para uso urbano que de trabajo, y la tan esperada segunda edición especial de Amaro, como el año pasado prometimos, todos los años queremos lanzar una nueva edición especial, como es una pick-up, siempre va a servir tanto para el trabajo como para el uso personal, y creemos que el mercado también está tendiendo hacia eso. La gente ya no quiere los vehículos rústicos del pasado, sino que además de una herramienta de trabajo, quiere tener estilo. Y bueno, en eso creo que Amaro fue pionera el año pasado cuando lanzamos la Dark Label, y bueno, este año va a ser la oportunidad de la edición especial Ultimate. Así que estamos muy contentos también por eso. Bueno, Enrique, gracias por estos comentarios y estaremos atentos a las novedades. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Gracias. Gracias.